Hola, mi nombre es Diego Durruti y esto es Motorbit, el noticiero de automundo.com.ar En el episodio de hoy, el lanzamiento del Citroën C5 Aircross También la posibilidad de que haya un TCR argentino Obviamente, vamos a hablar del regreso de Fernando Alonso a la Fórmula 1 a partir del 2021 Y por supuesto, todo lo que ocurrió con el Gran Premio de Styria, la segunda fecha del Mundial de la máxima categoría Citroën Argentina realizó vía streaming el lanzamiento del Citroën C5 Aircross Su principal novedad para este 2020 Este SUV mediano, que se fabrica en Francia, utiliza la plataforma modular EMP2 La misma que se emplea, por ejemplo, en el Peugeot 3008 Se destaca por un conjunto de mejoras englobadas en el programa Citroën Advanced Comfort Esto incluye, entre otras cosas, butacas más anchas y confortables Asientos traseros independientes, una mayor insonorización y un nuevo sistema de suspensión El panel de a bordo incluye un tablero de instrumentos 100% digital Con un enorme display Full HD de 12.3 pulgadas Que puede personalizarse con diferentes serigrafías e información El C5 Aircross está equipado con el moderno motor THP 1.6 de 165 caballos El impulsor está acoplado a una caja automática secuencial Que permite pasajes de marchas suaves, sin golpes o pérdida de potencia Para más información sobre el Citroën C5 Aircross Te invito a que visites automundo.com.ar A partir del 2021 en la región habrá una nueva categoría Se trata del TSR South America Una especialidad de la cual ya hemos venido hablando en automundo.com.ar Para saber más novedades acerca de la categoría entrevistamos a Víctor Rosso El director deportivo de la especialidad Quien no solamente habla sobre el presente de este nuevo campeonato Sino también que avizora en un futuro la posibilidad de que haya un TSR argentino Pero si hoy el TSR South America tuviera que iniciar el campeonato ¿Con cuántos autos lo haría? ¿De gente que ha confirmado? Hoy por hoy, vos me decís así, te digo Hoy por hoy habría 20 autos entre Chile, Uruguay, Brasil y Argentina O sea, te digo más Es más en los países límites porque en Argentina misma En Argentina nosotros tenemos el Super TC2000 Tenemos todos los autos ahí Tenemos muchas categorías, el TN, muchas categorías que tienen muchos autos Entonces, lo bueno que tiene también es que hacer una categoría sudamericana No va a complicar hoy a las categorías nacionales Pero para mí, en un corto plazo Nosotros tendríamos que ir mutando para tratar de poder tener un reglamento similar Porque lo nuestro se ha hecho muy caro y más como en este momento Se ha hecho muy difícil El presupuesto nuestro se hace muy muy difícil Muy muy difícil Porque tenés que tener una estructura muy grande para poder llevar adelante un proyecto Como el Super TC2000, por ejemplo Sería hermoso, o sea, vos Si vos te imaginás un TSR argentino Pero para eso, primero que hoy existe ya categoría en Argentina Que el hecho sería hacer un paso para no destruir nada Sería un paso siguiente y mutando el reglamento para el lado del TSR Pero sería lo más lógico que haya un TSR argentino Una de las grandes noticias de la Fórmula 1 de los últimos días Es el acuerdo al cual llegó el equipo Renault Para incorporar a Fernando Alonso a partir de 2021 En reemplazo de Daniel Ricciardo Quien se marchará a McLaren Obviamente el regreso del bicampeón a los 39 años Da mucha tela para cortar Pero qué mejor que escuchar al propio Alonso Que explica por qué vuelve en 2021 Y cuál es su objetivo para 2022 Los coches que están corriendo estos fines de semana Van a ser los que van a correr el año que viene Porque con el retraso de la nueva normativa del 2022 Lo que ha hecho la Fórmula 1 es continuar Y para abaratar los costes Los coches que están corriendo este año Pasarlos al año que viene Así que soy consciente de las cosas que van a llegar en el 2021 De las dificultades que tenemos por delante Pero también del reto bonito y apasionante De intentar mejorar eso Y sobre todo crear una atmósfera y un ambiente De cara al 2022 Que se vaya cociendo algo por dentro del equipo Algo importante También lo viví en Renault en el 2003-2004 Que aunque sí que ganaba Ferrari Y tenían un dominio grande En el equipo se veían las ganas Y se veían detalles de que todo el mundo quería ir hacia un posible campeonato Y bueno, ojalá pueda vivir esa misma transición Pero bueno, soy consciente de la dificultad Y sobre todo, como digo, de dónde vamos a estar el año que viene Porque van a ser prácticamente los mismos coches que están corriendo ahora En el 2022 los coches van a ser muy diferentes Tienen que cambiar por completo las filosofías Digamos, de diseño del coche Tanto aerodinámica como de neumáticos Como de efecto suelo El motor más o menos se va a mantener parecido Pero creo que va a haber una mayor igualdad Las reglas están también muy estrictas Y los ingenieros no van a tener tanto libertad de desarrollo Hay muchas piezas que son iguales para todos Hay un límite de presupuesto Así que no va a haber equipos que gasten tres veces más Y tengan más recursos Sino que todo va a estar un poco más igualado Y bueno, aunque no se sabe el resultado Todo apunta o todo tiene la mente puesta En que se igualen mucho las prestaciones de los coches Y que los pilotos luchen más de tú a tú Y bueno, pues ojalá sea así Y bueno, yo creo que todos esperamos ver una Fórmula 1 Un poco más igualada Y que no gane Mercedes todas las carreras Como estos últimos años La Fórmula 1 tuvo su segunda fecha de la temporada Con el gran premio de Estiria Llamado de esta manera debido a ser el nombre de la provincia Que alberga al circuito Red Bull Green El gran protagonista del fin de semana Fue sin dudas el inglés Louis Hamilton Quien el día sábado logró una magnífica pole position bajo la lluvia En la competencia las cosas se le facilitaron A Hamilton a partir de una muy buena largada Que le permitió alejarse de sus eventuales escoltas En un primer momento el holandés Max Verstappen Del equipo Red Bull Y ya sobre el final de la competencia Su propio compañero de equipo El finlandés Valtteri Bottas Hamilton obtuvo así su victoria número 85 En la categoría y se puso solamente a 6 De igualar el récord que ostenta El alemán Mike Schumacher Los restantes escalones del podio Fueron ocupados por Bottas Que con este resultado Sumado al triunfo que había obtenido La semana pasada en Austria Se mantiene al frente del campeonato Y Verstappen Quien debió conformarse con el último escalón Después de ser gran protagonista Y de intentar alcanzar a la flecha negra de Hamilton Y otro de los grandes protagonistas Que tuvo esta competencia Fue sin dudas el mexicano Sergio Pérez Debido a su gran remontada con el auto de Racing Point Largó 17 Llegó a estar en el quinto lugar Y finalmente cruzó la meta en el sexto puesto Su actuación llamó muchísimo la atención de varios equipos Fundamentalmente de Renault Que después de la competencia Realizó una denuncia formal Porque sospecha que el RP20 Que utiliza Racing Point este año No es del todo legal Y que incluso es una copia del Mercedes Que utilizó la escudería alemana en 2019 Y sin dudas este gran premio de Styria Se recordará por mucho tiempo Debido a la desastrosa actuación del equipo Ferrari Antes de cumplirse la primera vuelta Charles Leclerc embistió en la primera curva A Sebastian Vettel Y ambos pilotos quedaron fuera de carrera El monegasco se echó toda la culpa Y perdió disculpas Y prometió que esto no iba a volver a pasar Mattia Binotto El team manager de la escudería italiana Aseguró que no era el momento de buscar culpables O eventualmente dar excusas Y que lo importante era tratar de recuperarse Para la próxima competencia Que será el venidero fin de semana En el Húngaro Ring Para disputar el Gran Premio de Hungría Y esto fue Motorbit El noticiero de automundo.com.ar Si te gustó el video pulgar arriba También puedes dejar tu comentario Y obviamente suscribirte al canal Y activar la campanilla de notificación Para estar al tanto de los videos que vamos subiendo Nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!